Bueno, ¿dónde nos vamos ahora? Bueno, ahora te llevo a hacer un poco de historia. Ajá. Este año se cumplieron los 200 años del cruce de los Andes. Ah, sí, sí, claro que sí. Entonces, bueno, hay empresas en Mendoza que se dedican a gente común y corriente, como nosotros. Sí. Y un poco más entrenados también, a hacer la cabalgata sanmartiniana. Ah, mirá qué interesante. Entonces, por eso, llamamos a Cintia para que, bueno, para que nos desasne un poco de todo esto. Ella es la encargada de logística de Home Travel y nos va a contar de qué se tratan todos estos paseos. ¿El cruce de los Andes a caballo? A caballo. A caballo, en Mula. Ah, fenomenal. Fenomenal. Hola, Cintia, placer de saludarte. Hola, ¿cómo están? Igualmente. Pero muy bien, muy bien. Bueno, el cruce de los Andes, revivirlo en el 2017 después de 200 años, una locura. Tal cual, sí. Este año en particular, muy emotivo. Cada una de las salidas, rememorar la ruta, bueno, la historia, los hitos. Y, bueno, de todas maneras, desde hace 15 años operamos la travesía. Sí, este año obviamente hemos tenido un movimiento mayor por el bicentenario, pero es algo que efectuamos desde hace mucho tiempo ya. Bueno, quiere decir que hay experiencia. Correcto, sí, 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 sí. Todos los guías, los arrieros son baqueanos de acá de la zona de hace muchos años, así es que en caso de que no se elijan, van con los mejores. Bien, buenísimo. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva esta travesía? Bueno, nosotros operamos dos opciones. Hay un programa que dura 10 días, que se hace por el Valle de los Patos, en San Juan, que es una travesía que en realidad llega hasta Elito de Frontera y vuelve a caballo por el lado argentino. Y la opción del cruce del límite internacional la estamos haciendo por Paso Piuquenes, que eso es en Mendoza, que es uno de los pasos justamente que formaron parte de la campaña libertadora y además fue el paso que eligió San Martín cuando él decidió retornar a la patria. Incluso desde el lugar de salida, que es el Manzano Histórico, hay un monumento justamente que rememora ese hecho. Ese itinerario por Piuquenes dura seis días. Cintia, el de los patos no es donde él fue, por donde él inició, que es el más difícil. Sí, la ruta por el Valle de los Patos fue por la que cruzó San Martín en dirección Argentina-Chile. Claro, esa es más difícil. Y es una caballeta más larga, es un poco más rústica, digamos, no hay refugios ni ninguna construcción a lo largo del itinerario. Todas las noches, digamos, son en campamento a cielo abierto y, bueno, sí, es un poco más larga en duración de días montados. Son ocho días en total de expedición en la cordillera. Bueno, contanos un poco de qué se trata justamente esto. ¿Cómo salen? ¿Es a caballo o a mula? Los jinetes van a caballo y se usan mulas para el traslado de la carga, del equipamiento de la expedición, tanto las cosas que traen los jinetes, el equipo personal de cada uno, como el equipo de campaña general, que son las carpas, elementos para cocinar, vajillas y alimentos. Claro, está bien. Bueno, y contanos un poco a ver cómo se sale, contanos cómo es un día de la travesía. Bueno, los programas, cualquiera de las opciones, empieza en Mendoza. Nosotros incluimos un traslado en privado desde Ciudad de Mendoza, el punto de inicio de las expediciones. Y es decir que el mismo día que inicia el programa ya es un día de caballata. Mediodía, media mañana, ya se encuentran con los caballos para comenzar la ruta. Y, bueno, después cada jornada tiene una duración distinta. Hay algunas que son cortas, que son de entre 4 a 5 horas montados, que de todas maneras se reparte por la mañana y por la tarde. Y después, bueno, hay jornadas un poco más exigidas, que por lo general son los días donde llegan las alturas máximas del itinerario, que son los cruces del, bueno, el límite internacional y un cordón montañoso siempre que está previo a los valles, donde, bueno, son jornadas de 8 horas, más o menos entre 8 a 9 horas, dependiendo del ritmo de marcha del grupo. Y, bueno, se suceden todas de manera similar, se comienza temprano por la mañana, se para las veces que haga falta, hay descansos, tiempo para almorzar, los almuerzos siempre son de marcha, es decir, son tipo vianda, que se para en algún lugar y se come liviano para después poder continuar por la tarde. Y una vez que termina la jornada de cabalgato y se arriba a la zona del campamento, ya se monta el campamento para pasar allí la noche, que por lo general esto sucede alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Después, bueno, ahí ya se prepara cena en plato caliente y abundante en el campamento y se pernoctan, puede ser a cielo abierto o en carpa. Y, bueno, al día siguiente continúan, y así sucesivamente hasta el final de la expedición. ¿Por qué decís a cielo abierto o en carpa? ¿Uno puede elegir la opción cuando uno contrata el servicio o ahí en el momento? En el momento, pues nosotros siempre llevamos carpas, carpas base doble para todo el grupo. Y, bueno, después ahí el jinete puede elegir dormir a campo abierto, sería campamento vivac, solo con la bolsa de dormir, digamos. Y, bueno, y si no, puede armar su propia carpa y dormir dentro de la carpa. Eso lo van eligiendo, digamos, en el momento. ¿Y eso lo tiene que armar el que, digamos, el jinete o puede, o lo arman ustedes a la carpa? Estoy pensando en gente que no tiene idea de armar una carpa. Sí, nosotros pedimos que colaboren en el armado y desarme de las carpas de donde van a dormir, nada más. Y que, bueno, también estén atentos al tema de la higiene, la limpieza en el campamento. Claro. Sí, sí, sí. Y al orden, también, obviamente, de sus cosas. Claro, claro. Después, todo lo que son las tareas más pesadas, pero ahí de, bueno, el que quiera participar igual lo puede hacer, pero ya está como a cargo de los guías y de los ayudantes, que es el tema de recolección de leña, este, bueno, cocina, lavado de vajilla y demás. O sea, es una experiencia realmente fantástica en pleno contacto con la naturaleza, porque no tenés, o sea, también digo, y pienso en esto, para ir al baño es asilo abierto también. Claro, tal cual. Sí, esa es una pregunta que a todo el mundo le inquieta. Pero realmente, después de unos días, se torna totalmente natural. Sí, ahí no hay servicio sanitario, ni de agua caliente, ni duchas, ni nada, durante todo el itinerario. Y, bueno, sí, a lo largo de la marcha, digamos, durante el día, el que necesite parar, para, busca intimidad, y después se continúa. Y después en los campamentos, sí, se divide un sector para hombres, otro para mujeres. Y, bueno, los campamentos siempre están cerca de algún curso de agua, así es que ahí ya sí se pueden higienizar, por partes, hasta estar limpios completamente. Pero, bueno, esa es la mecánica, digamos, eso se repite durante todo el trayecto. Cuando hablamos de esa agua cercana, ¿la temperatura a cuánto está, digamos? Sí, es agua fría, es agua fría de deshielo. En el valle, en los valles, los ríos que cruzan los valles, si el día está, acompaña, digamos, si hay sol y una temperatura agradable, hay gente que se anima a bañarse directamente adentro del río. Y, bueno, y otras no optan, digamos, para hacerlo así por partes. Pero el clima en la montaña, sí, tiene una amplitud térmica muy marcada entre el día y la noche, sobre todo cuando se supera la barrera de los 3.000 metros de altura, que eso sucede al segundo o tercer día de expedición. Así es que en la noche, un día de verano, pleno enero, es normal que hagan cero grados. Totalmente normal. Y de allí, bueno, si hay alguna cosa rara dando vueltas, hay una nube o lo que sea, alguna inestabilidad, eso puede bajar y puede hacer menos 5, menos 8, menos 10 grados. Eso en pleno enero, es normal. Por eso nosotros previamente preparamos al jinete para que traiga lo adecuado y esté preparado, digamos, para esas temperaturas. Claro, menos 8 grados, menos 10 grados, es una temperatura realmente muy fría. Hablando de preparaciones, la persona que contrata, el viajero, puede, digamos, tiene que tener alguna preparación física antes, tiene que estar entrenado o puede ser cualquier persona común y corriente que ande por la vida bien, digamos, saludablemente. Claro, sí, sí, tal cual. No, no hace falta que esté entrenado, no hace falta tampoco que sepa andar a caballo. Tiene que ser una persona que esté sana y que se sienta bien físicamente y que esté dispuesta a permanecer en vida de campamento, digamos, durante toda la expedición en contacto con la naturaleza. Esos son los requisitos. Después, el tema de montar, como digo, no hace falta saber ni tener experiencia. El caballo va al tranco, sí va al paso, así que no galopa en ningún momento. Son caballos muy mansitos que están acostumbrados a los terrenos de montaña y al camino. Pero, bueno, sí, obviamente aclaramos que alguien que nunca se subió a un caballo es normal que tenga molestia física, digamos, malestares, dolores posturales, más que nada. Claro. Que eso siempre lo aclaramos, ¿no? Porque son jornadas a veces largas, que, bueno, pueden ser un poquito tediosas para el que no está acostumbrado. Este, si alguno se arrepiente o debe haber pasado de haber estado en la expedición y a la mitad decir, no, para esto no es para mí, ¿qué es lo que sucede? Aguántatela. No, ahí entra el trabajo del guía, el guía, el tour leader de la expedición, que es el que está a cargo de los jinetes. Nosotros no evacuamos a nadie porque no quiera seguir. O sea, lo trabajamos con esa persona y se lo alienta para que pueda continuar, que es justamente uno de los desafíos que impone la montaña, porque por ahí no es difícil por el hecho de montar, sino por todas las contingencias y el clima y también las limitaciones personales que uno se impone, ¿no? Entonces, esa es la parte difícil de la travesía. Así es que eso, como digo, es el trabajo del guía de incentivar a esa persona y sacarla adelante. Sí, obviamente, si hay algún problema de salud, digamos, que el guía evalúa y ve que no puede continuar, ahí sí se procede una evacuación. Pero no es porque una persona no quiera seguir un motivo, digamos, para que abandone la travesía. Eso no ha sucedido. Incluso los que han tenido por ahí ese percance después han valorado muchísimo más haber podido completar la expedición. Y, bueno, eso siempre se ha llevado a cabo con la ayuda y el estímulo del tour leader. Es pariente de Mascherano, entonces, ese tipo. ¿Para que le dé tanto aliento? Porque, claro, ¿viste? Te da un aliento. Hoy te convertís en héroe, le dicen. Hoy te convertís en héroe. Y salen como locos. Pasa, pasa a veces, pero se lo acompaña, se lo contiene y se le brinda toda la asistencia para que esa persona se continúe. Sí, hemos tenido algunos casos y, bueno, ya ha sido, como digo, doble mérito para esa persona haber concluido la expedición. ¿Qué es lo que dice la gente a la vuelta de la expedición? Porque, primero, puede ser como algo histórico, ¿no? El cruce de los Andes, por lo que significó San Martín y lo que significó para la historia mundial este cruce que realizó. Pero, ¿qué es con lo que se queda la gente? Porque es una experiencia de vida, casi de sobrevivencia. Exacto. Y, bueno, justamente lo que más nos comentan al final es cómo los impacta la cordillera. O sea, cómo están rodeados ante tanta inmensidad y uno realmente se siente nada, digamos, en esos paisajes. Y, además, obviamente, bueno, toda la carga histórica que tiene la ruta para los argentinos y, bueno, para los extranjeros que también lo valoran mucho. Pero, sobre todo, eso, la inmensidad de la montaña. Y, obviamente, estar alejado de contacto y cualquier comunicación y, bueno, acostumbrarse, digamos, a vivir acá en el campo esos días. Desconectarse de internet, de celulares, todo lo que tiene que ver con algo cotidiano a lo que ya estamos sumamente acostumbrados. Y, bueno, despegarse de toda esa partida. Si cuentan, la inmensidad de la montaña es lo que más nos recalcan cuando regresa. Celulares hasta el segundo día, a menos que lo apaguen y vayan prendiéndolo por día para sacar alguna que otra foto. Sí, la señal de celular se pierde en el primer día. Y, bueno, en San Juan pasa lo mismo. Tienen señal en el trayecto que van en la combi y vamos hasta que llegan al lugar donde empieza la expedición. Después, donde empieza la expedición, al poco andar, se pierde la señal del celular. Pero también para la fotografía, digo, si no vas con una cámara a pilas. Sí, eso sí, cada uno puede. Sí, sí, eso sí. No hay energía. No se puede cargar la batería, los teléfonos. Así es que cada uno, digamos, va regulando ese tema. Y si no, traen cámaras o utilizan cargadores solares, quienes tienen cámaras por ahí un poco más profesionales. O, bueno, las cámaras con pilas comunes, digamos, eso también sirve. Está muy bueno. Me parece muy interesante esta travesía para poder hacerla. Digo, porque uno a la vuelta valorará de forma distinta lo que es ducharse con agua caliente, lo que es tener un plato de comida en el momento que lo necesites, lo que es un baño, ¿no? Valorarán otro tipo de cosas que a lo mejor no la tenían en cuenta. Exactamente, sí, tal cual. La verdad que un verdadero placer establecer el contacto y que nos cuentes un poco de qué se trata esta travesía. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y, bueno, los invitamos a todos los que quieran, que se animen, que todavía tenemos fechas hasta marzo. La expedición es operable entre diciembre y marzo de cada año y hasta el 9 de marzo tenemos fechas disponibles para todos los que quieran participar. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, ¿estábamos hablando con quién, Gaby? Estábamos hablando con Cintia Anchileri, de Home Travel, que es una empresa que se dedica, entre otras tantas, ¿no? A hacer el cruce de los Andes. Qué fabuloso. Qué lindo. Qué linda experiencia. Y es verdad, toda una carga emotiva, ¿no? Porque... No sé si de lo histórico. Digo desde lo personal. Sí, y también... Te puedo asegurar que de lo histórico te debe olvidar al segundo día. No sé, porque esto de decir, bueno, yo lo estoy haciendo con ciertas comodidades, porque tengo gente que sé que me va a acudir, me va a resolver un problema, gente que me arma la carpa, tengo la comida preparada, y cuando lo cruzó San Martín se llevaban las ovejas. Había baqueanos igual. Había baqueanos de las horas que también lo guiaban, sabían. Pero, digamos, no era un teléfono satelital que te pasa algo, te quebran una pierna y te pasan a buscar. A eso es a lo que voy, ¿entendés? Y tanta cantidad de gente. Entonces tiene que haber, obviamente, también una carga así como... Yo que soy muy divertido de traslarme. Te aseguro que no. Te aseguro que... Es personal. Es personal. Vas a extrañar el baño y vas a extrañar... Ahí te vas a dar cuenta de un montón de cosas que mucha gente no valora en el día a día. Como todos los que hacen montaña, ¿no? Que la montaña muestra lo mejor y lo peor de vos. Claro, claro. Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Sí, sí, tal cual. Linda experiencia. Me gustaría hacerla en algún momento. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, ya venimos con más Viajero Frecuente Radio. Viajar es la respuesta. No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Viajero Frecuente.